Arriba, arriba, la mano viene arriba Arriba, arriba, la mano viene arriba Y ahora sí, ahora sí ¿Acaso estás sobrando? A mí saludo, bien, bien, bien Decidimos intercambiar chivos Yo con mi peca, con el pueblo Usé desde tu mar Amor, no traigo calzones No te jodí, mañana te la uno de lo lejos yo no se nos va a dar pena sea de estos monos sea de los otros por pronto eres de este mundo eres de nosotros eres de nosotros y cuando llevas enterrado porque me invitaron a jugar y le dije yo que yo no estoy en los dos de golf me dijeron que dice es más fácil se juega con un palito con una bolita y con una bolita mi compadre es con el palito mi otro compadre es con una bolita y usted es Vicente y yo no puedo si de por si le cameo a un jodadito o una caminata o una caminata sería aquel niño que le pregunta a su papá papá que es un ginecólogo pues pues es el que checa a tu mamá de allá y dice ya ah como el lechero y en eso mi papá se empieza a agarrar el aquelito lo que es mi mamá y dice viejo empieza de sanación no de resurrección esa tía es así es brava así como la de aquí mira que es tan brava es que la otra vez que venimos a cenar aquí al restaurante me convenceron que le sirvo y que a mí me traes unos camarones a la diabla y que nadie le traes unas cosas así nunca me compran nada y que pues no sabía que vendías algo me compran su celular y el otro me va a comprar una laptop y en unos horas contaban la señora así de espaldita así de ellos de trabajo y la señora así si estas tuvieran duritas no ocuparías esas bendigas faja si estas tuvieran duritas no ocuparías esas sostén vieja mendiga si esto estaría durito no ocuparía el lechero ni el plomero ni el lechicito no, te sacan de una monstrua te juro que mi vieja levanta y me está viendo a ver si no se oga este famoso vale un abrazo ahí estoy me despierta que mi te cama conmigo te me va a llamar te me va a llamar te me va a llamar que me va a llamar